Música Pedrerol, los Manolos, Pedro J. Ramírez, los top secrets que avisan a Piqué Bueno pues hola a todos, bienvenidos a otro video de mi canal Y es que esta noticia que les traigo en el día de hoy Más bien parece una superproducción de Hollywood Parece los tiempos de las mafias sicilianas en Italia O más bien también puede parecer un guión más escrito por El Padrino O sea por la película El Padrino Y es que Gerard Piqué es futbolista del Barça más polémico Y posiblemente uno de los más odiados por los seguidores Que no simpatizan con el equipo a su grana Su posicionamiento a favor del derecho a decidir de Cataluña Y los ataques al Real Madrid Encendieron una llama muy peligrosa El fuego se propagó en las últimas semanas Con sus ataques a los grandes O a los grandes popes del periodismo madrileño Como pueden ser los Manolo El gran Josep Medrerol Y Pedro J. Ramírez Los ataques sin embargo Pueden tener un efecto boomerang para el futbolista A quien podrían sacarle algunos trapos sucios De su vida privada Pedro J. Ramírez Ex director de El Mundo Y actual responsable del Español Fue el último blanco de Piqué El futbolista exigió al periodista Que se quitara la camiseta Cuando pidió su expulsión en Villarreal El defensa del Barça Cargó contra él en Twitter Igual que antes hizo con Josep Pedrerol Director y presentador de la tertulia El Chiringuito Manolo Lama y Manu Carreño Periodistas deportivos de Mediaset Ya que por ejemplo En su vida sentimental Los periodistas De cualquier sitio Suelen tener informaciones comprometedoras De los futbolistas que no publican Pasan en Barcelona O sea que pasan en Barcelona Y pasan en Madrid En la capital de España Circulan muchos rumores Sobre la vida de Gerard Piqué De pasadas relaciones sentimentales De su actual relación con Shakira De sus negocios, etc Piqué juega con fuego Asegura uno de los periodistas madrileños Más influyentes En Madrid le tienen muchas ganas Al futbolista Su postura beligerante En cambio es aplaudida Por los aficionados Más radicales del Barça En el club tampoco gusta Que el jugador esté tan expuesto mediáticamente Vale que Piqué puede caer mejor A unos que otros Estoy seguro que si eres aficionado Aferrimo al Real Madrid Pues no te va a caer bien Piqué Si eres aficionado al Barça Te va a caer bien A mi particularmente Muchas cosas de las que hace Pues no las aplaudo Pero señores Le está dando salsa A esto del futbol Y estos periodistas Que se dicen periodistas Entre comillas Porque son una manada De mangantes Vale Una manada de mangantes Que lo único que hacen Es inventar noticias Con el escudo de que Que con decir Hay que respetar La información de los compañeros Ya parece que En la profesión Entre comillas Vuelvo a poner De periodista Vale todo Ellos si pueden inventar Pero ahora que le ha salido Un competidor Que hace la guerra por su cuenta Que les planta cara Que hace Periscope Cuando sabe que eso No venden el periodismo Les quita trabajo Cuando hay un tipo Que les planta cara Pues se meten Se meten con el Todo eso Sabemos que da juego Que da juego Que se meta con Pedrerol Pedrerol le responde Pues Indirectamente A los periodistas Eso les conviene Mira ahora ha salido Pedro J. Ramírez ¿Quién se acordaba ya De ese dinosaurio político? Que nadie se acuerda ya de él O Pedrerol Que viene de capa caída Sabiendo que ahora Mediaset Le va a poner un programa Para hacerle la competencia O los Manolos Que ya se tienen que Que tirar Dejar en ridícula A mendigos Para poder tener Su minuto de gloria Como el subnormal De Manolo Lama Pues como todo A mí me gusta Lo que hizo Piqué Punto Me gusta Aunque es del Barça Vale, bueno Puede caer mejor O mal o peor Pero a mí me gusta Lo que ha hecho Piqué De verdad Me gusta que Que haga la guerra Contra estos dinosaurios Del periodismo Y vuelvo a repetir Periodismo Entre comillas Y me gusta Lo que ha hecho Pues nada amigos Esto es un poco A la noticia Dale a laicita Gustavo Que ya sé Que más que una noticia Parece una super Bueno Un relato Del padrino Pero bueno Con amenazas ahora Como no te calles Te vas a enterar Como si fuera esto Yo que sé El good father El padrino Pero bueno Dale a like Si te ha gustado Como la he comentado Y nosotros Nos vemos En el siguiente video